¡Córtense mal! ¡Córtense mal! Miren, ya vienen algunos carros alegóricos que se tratarán de acomodar aquí, van a salir todos en conjunto, así que vamos a ver en unos momentos más. Gracias, tres matos de ustedes, por su tiempo, por esperar. Ya casi, estamos listos, hacemos los permisos para que podamos avanzar. También para él. ¡Sí, sí! Tenemos un permisos para ir pasando, la ciudad que ya está en el petámbio para que el pueblo se muera. ¡Cállate los 10 metros, 10 metros! ¡Aquí va a tener un gol, ¡bá! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡No! ¡No! Las diferentes escuelas me van a empezar a incorporar. Buenas noches gente de Tlalpujagua. Es un gusto estar con ustedes en este desierto, en la primera de este año. Quiero un grito a toda la gente. ¿Cómo dicen? Un saludo muy apagado, un saludo muy fuerte. Una, dos. Un saludo muy apagado. Un saludo muy apagado. Y ahora toca el turno a Santa Claus. Un saludo muy apagado. 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 y esa es el último carro me da gracias señor cortense mal eres muy malo y muy feo tu sonrisa de embusteo señor eres un tipo de lleno de sánchez vamos a ver amigos se acaba de pasar por este lugar la realidad principal de esta caravana ahorita están subiendo por lo que es la población van a subir por las villas y van a dar vuelta y van a volver a bajar esto es un espectáculo total el ambiente se siente pues ya llano y miren como hay de gente miren cuántas personas la cantidad de personas por aquí por acá es impresionante la cantidad de personas que hay que se siente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!